El grano evangélico de esta domenica El pasaje evangélico de este domingo está articulado en tres partes Ante todo, Jesús eleva un himno de bendición y de agradecimiento al Padre porque ha revelado a los pobres y a los sencillos los misterios del reino de los cielos Después, desvela la relación íntima y singular que hay entre Él y el Padre Y finalmente, invita a acudir a Él y a seguirlo para encontrar alivio En primer lugar, Jesús alaba al Padre porque ha ocultado los secretos de su reino y de su verdad ocultado a los sabios y a los inteligentes Los llama así, con un velo de ironía Porque presumen que son sabios, inteligentes Y por lo tanto, tienen el corazón cerrado La verdadera sabiduría viene también del corazón No es solamente comprender ideas La sabiduría también entra en el corazón Si tú sabes tantas cosas y tienes el corazón cerrado no eres sabio Los misterios de Dios dicen que han sido revelados a los pequeños Es decir, a cuantos se abren a cuantos sienten la necesidad de Él y esperan todo de Él El corazón abierto es confiado hacia el Señor Después Jesús explica que ha recibido todo del Padre Y lo llama mi Padre Para afirmar la unicidad de su relación con Él En efecto, solo entre el Hijo y el Padre hay total reciprocidad El uno conoce al otro Y el uno vive en el otro Pero esta comunión única es como una flor que se abre para revelar gratuitamente su belleza y su bondad Y he aquí la invitación de Jesús Vengan a mí Él quiere donar lo que toma del Padre Quiere darnos la verdad Y la verdad de Jesús siempre es equidad Es un don Es el Espíritu Santo, la vida Así como el Padre tiene una preferencia por los pequeños También Jesús se dirige a los fatigados y oprimidos Es más, se pone el mismo en medio de ellos Porque Él es el manso y humilde de corazón Así dice que es Él Como en la primera y en la tercera bienaventuranza La de los humildes o pobres de espíritu Y la de los mansos La mansedumbre de Jesús Jesús no es un modelo para los resignados Ni simplemente una víctima Sino que es un hombre que vive de corazón esta condición En plena transparencia al amor del Padre Es decir, al Espíritu Santo Él es el modelo de los pobres de espíritu Y de todos los demás bienaventurados del Evangelio Que cumplen la voluntad de Dios Y testimonio en su reino Después Jesús Jesús dice que si vamos Que si vamos a lo de Él Encontraremos alivio El descanso que Cristo ofrece a los fatigados A los oprimidos No es un alivio solamente psicológico O una limosna donada Sino la alegría de los pobres De ser evangelizados Y constructores de la nueva humanidad Este es el descanso La alegría La alegría que nos da Jesús es única Es la alegría que tiene Él mismo Es un mensaje para todos nosotros Para todos los hombres y mujeres de buena voluntad Que Jesús dirige aún hoy Al mundo Que exalta a quien se hace rico y poderoso Cuántas veces nosotros decimos Yo querría ser como aquel Como aquella Rico Que tiene tanto poder Que no le falta nada El mundo exalta Al rico y potente El mundo exalta Al que se hace rico y poderoso Sin importar con qué medios Y que a veces pisotea A la persona humana Y su dignidad Y esto nosotros lo vemos todos los días Los pobres pisoteados Y es un mensaje para la iglesia Llamada a vivir las obras de misericordia Y a evangelizar a los pobres A ser mansa, humilde Así el Señor quiere Así quiere que sea su iglesia Que María, la más humilde Y la más elevada de entre las criaturas Implore a Dios Para nosotros La sabiduría del corazón La sabiduría del corazón A fin de que sepamos discernir Sus signos en nuestra vida Y ser partícipes Que aquellos misterios Que ocultos a los soberbios Son revelados a los humildes Ave María, gracia plena Dominos tecum Benedicta tui mulieribus Et benedicto tu ventri tu Jesús Santa María, Madre de Dey Ora pronomis peccatoribus Nunca te honora mortis nostre Amén Ave María, gracia plena Dominos tecum Benedicta tui mulieribus Et benedicto tu ventri tu Jesús Santa María, Madre de Dey Ora pronomis peccatoribus Nunca te honora mortis nostre Amén Santa María, Madre de Dey Ora pronomis peccatoribus Nunca te honora mortis nostre Amén Ora pronomis santa deus genitrix Digni e fricciamu Provencionibus Christi Grazie a tu a questo Mo Domine Mente vos nostri Sinfondi O chiamge l'Annunziante Cristi figli tu Incarnazione cognovium Per passione meios E crucen A resurrezione Gloriam perducamu Per Cristo Dominum nostrum Amén Gloria a Patria et Figlio et Spiritu E Santo Sico vera in principio et nunca et semper et en secola secolorum Amén Gloria a Patria et Figlio et Spiritu E Santo Sico vera in principio et nunca et semper et en secola secolorum Amén Gloria a Patria et Figlio et Spiritu E Santo Sico vera in principio et nunca et semper et en secola secolorum Amén Profidelibus Defuntis Rechim Eterna Dona Is Domine Rechiechan in pace Amén Sit Nomen Domini Benedictum Aiutorium Nostrum in Nomine Domine Menavica Vos Omnipote Deus Pata et Filhos et Spiritus Santus Amén Cari Fratelli Sorelle Queridos hermanos y hermanas Esta semana El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha adoptado una resolución que predispone algunas medidas para afrontar las devastadoras consecuencias del virus COVID-19 Especialmente Especialmente para las zonas que ya son escenario de conflictos es encomiable La petición de un alto fuego global que permitiría la paz y la seguridad indispensables para proporcionar la asistencia humanitaria tan urgentemente necesaria tan urgentemente necesaria deseo que tal decisión se implemente de forma efectiva y rápida por el bien de muchas personas que están sufriendo que esta resolución del Consejo de Seguridad pueda convertirse en un primer paso valiente para un futuro de paz Saludo de corazón a todos ustedes romanos y peregrinos y de otros países Saludo Saludo De modo especial a los polacos Bienvenidos y bendigo la gran peregrinación de la familia de Radio María al Santuario de Cestojova que tendrá lugar el próximo sábado en el centenario del nacimiento de San Juan Pablo II con el lema He encomendado todo a María Una bendición para esa peregrinación Y a todos les deseo un buen domingo y por favor no se olviden de rezar por mí Buen almuerzo y hasta la vista ¡Gracias! 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 ¡Gracias!